Hola, soy David Naula y les traigo un Top 10, como solo a los combatenáticos les gusta. Ahora se trata de Jessly Bustamante y sus verdades. Cuando ella ha tenido que decir la verdad, lo dice, y sin pelos en la lengua, sea por problemas con ella o cuando tiene que delatar a alguien. Lo importante es que siempre dice la verdad. En el puesto número 10, Jessly tuvo a su esclava Carla, por malcriadita, y la macareña no desaprovechó su oportunidad para decirle las verdades. Veamos. Y empezamos con este reto que no sé si es reto para ella, para mí, castigo para ella, o para mí porque tendré que aguantarla todo el día. Pero bueno, vamos a empezar a aprovechar aquí a mi acompañante. Digámoslo así para que se vea bonito. Tengo hambre, Carlita Estrella. Tiene salada de tomate con lechuga, ya. ¿Y no quieres pepino? El pepino es mejor porque te arregla el putis. No lo sabía, mi mami siempre me dice, come pepino. ¿Por qué se parte tomate? No sabe cómo partir un tomate. Oye, ¿qué secreto? Y no, sí sé. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Pero te gustó mi ensalada? En el puesto número 9, en la Escuela de Estrellas de Actuación, Jessly hizo un monólogo que hablaba del engaño. Pobre. Ella no sabe de estos temas, pero dijo sus verdades entre chistes y bromas. Y empieza un alevito de diáfono, tring, tring. Entonces mi amiga le dice, mi amor, contesta, te están llamando. Entonces ella dice, no, mi amor, es que estoy contigo disfrutando. No, ¿sabes qué? Mejor no quiero contestar. Entonces le digo, contesta, que te están llamando. Perdón, mi amiga le dice a su novio, contesta, que te están llamando. Entonces ella dice, no, mi amor, es que estoy con lo desconocido. Déjame disfrutar contigo. Entonces ella dice, contesto, porque a una mujer se le mete el chuki cuando no quieren contestar. Entonces ella dice, contesta, y el muy cínico, porque así son los hombres, son bobos, se dejan descubrir rapidito. Contesta, entonces, ¿sí? Dígame. Entonces con el dedo izquierdo empieza a bajar el boigumen y tú te das cuenta. Entonces, ahí te das cuenta que, señora, te están poniendo los cachos. En el puesto número 8, no fue una pelea ni nada de eso. Pero Jessly no se guarda nada. Aclaró la situación y dijo lo que pensaba a sus compañeras de equipo. Porque dejó más que claro que amigas no son. Química para ser amigas, para hacer, ay, que vamos a comer, que vamos a salir, a divertirnos al cine. No, nunca ha existido de parte de ellas ni de parte mía. Y no va a existir nunca porque considero que somos muy diferentes. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores. Considero que somos muy diferentes. Tal vez ellas se divierten por una cosa que a mí no me causa risa. Y tal vez a mí me causa risa algo que a ellas no les causa chiste. Entonces, son cosas que no nos divierten. Ajá, pero de ahí yo en mi equipo estoy feliz, contenta, contenta, ella como de té. Yo como participante del equipo azul estamos en una buena relación con Yuribet. A raíz de todo lo que pasó también está todo bien. Y eso me hace feliz. O sea, tener mis compañeras, mis compañeros, amigos y estar en combate. Recibir el apoyo de la gente que me ama. Y eso, 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 eso a mí me llena el corazón. En el puesto número 7, tenía el cabello corto y rojo, pero dijo basta. Lo primero que hizo fue volver a usar su frontalidad para decirle a John Alex que todo se acabó y que solo venía a combatir. Muchos problemas, se me juntaron muchas cosas durante esa semana y cometí un error al haber seguido corriendo. No fue quizá la decisión correcta, pero estoy aquí para remediar ese error. Este, ahora en mi mente solamente está competir. Quiero competir y lo que pasó con cabello rojo y corto se quedó allá. A John le tengo mucho cariño y también ya lo dijo él que ahora está pensando en competir. Se va a dedicar a la competencia y yo también sigo de la misma forma, con el mismo pensamiento que John. 100% de competencia. En el puesto número 6, Jessly terminó con John para variar. Pero con sus Jessly Tips quería que las chicas no pasen lo que ella había vivido. Y esto de refilón le fue diciendo sus verdades al rifle de pedernales. ¡Qué pilas, Jessly! Dejar abiertas todas tus redes sociales para que veas que realmente eres feliz en esa persona. También puedes salir a compartir con tus amigos. Si no lo has visto muchísimo tiempo, puedes viajar. Puedes hacer todo lo que tú quieras y hacer todo lo que no hacías cuando estabas con esa persona. Tienes el derecho de enamorarte de todas las personas. ¿Ah? Menos una persona que corre motocross, porque todos los fines de semana tiene que irse a irse y tú no sabes qué va a ser ese fin de semana. ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Cómo me río! Y lo más importante, hacerte siempre a la que no puedes cocinar para que siempre te cocine. Hacerte siempre a la que no puedes cocinar para que siempre te cocine. ¡No se vayan! Que regresamos con más verdades de Jessly. Y sí que son intensas, porque se dieron en momentos de conflicto total. ¡Combate! ¡Combate es real! Ya regresamos Y tengo los 5 primeros puestos de las verdades de Jessly Que son para morirse Pero esta chica muere con la verdad por delante En el puesto número 5 Jessly decepcionada de John Que raro ¿no? Pero cuando la pareja no estaba junta La macareña se sintió decepcionada Y se lo dice en la cara Y como no se lo va a decir Si el rifle molestaba a Yuribet Y también a la sensual Carla Pazán ¡Qué loco! Lo importante es que la macareña entre risas y todo Le dice a John lo decepcionada que está de él Estaban las chicas y Y ya pues vi el beso de ellos Y no sé pues se me Me decepcionaste O sea es que todo el tiempo me pasaba molestando Que sí, que dame un beso Que me gustas, que Al parecer a ti te gustaba que él te moleste Porque si te sientes decepcionada Es porque te gustaba John Alex No, no, o sea este Conversaba mucho con él Entonces me llevo súper bien con él Y digo cosas de que No sé por qué Con Carla, con ella Entonces como que no sé Carla Con Carla Pazán Carla Pazán Carla Pazán En el puesto número 4 En otro regreso de Jessly Yuley Chicoca le dice sus cosas Que al parecer molestaron a la Lady de Macará Pero a la altura responde Y contesta con su clásica sagacidad Es que los chicos dicen que se acabó el recreo No, tú también dijiste que se acabó el recreo No, no Tú lo dijiste Yo te vi que tú lo dijiste No, este Bueno tú dices que esa es tu opinión De que bueno ya estaba afuera No tenía nada más que venir a hacer acá Por el reto de Aquadans Está bien Yo siempre digo respeto La opinión de cada persona No comparto Pero también mi opinión es que bueno Creo que deben De dejar de sufrir ya un poquito Porque no tenía nada de malo que yo venga Entonces sí creo que Que es como que empezar a sufrir por gusto Y si tienes paz Que chévere Yo tengo la paz No tienes No te imaginas En el puesto número 3 Jessly como siempre encarando a la gente Saca de quicio a Yuribet Cornejo Pero no solo con sus comentarios Sino con su risa Que parece que a todas las mujeres que han estado Y están en el reality las vuelve locas ¿Por qué? No lo sé Seguro es otro misterio femenino O sea tú me dices te voy a pegar ¿Qué quieres que te diga? Ay no, no me pegues No pues pégame La risa de Jessly es la que saca de quicio A todas estas chicas Porque Jessly se ríe Y es una cosa como que todas se ponen así La quieren matar así Pero es que yo me río Y me voy a reír siempre Yuribet Isis Y a todos Que no les gusta mi risa Si aguantan Porque no por ustedes Voy a dejar de reír En el puesto número 2 La fiera Montenegro Arremetió con un empujón a Jessly Por burlarse de ella Pero vino el descargo En el cual tuvieron un minuto Para decir su versión y su verdad Jessly no se quedó atrás Y dice lo que piensa Sin importarle las consecuencias Bueno yo no voy a pedir disculpas Porque yo en realidad no ofendí a nadie En ningún momento insulté En ningún momento agredí Lo único que hice fue defender Dos puntos de mi equipo Es verdad yo no vi Pero estoy defendiendo los puntos Que son para mi equipo Y si eso requiere Que vengan a golpearme Cualquiera pues que me golpeen Porque siempre voy a defender Lo que es para mi equipo Y no es la primera vez Que se da esto Ya una vez cuando jugué Cornetazo Yo dije que Yo no había hecho nada Contra carga Y ella me dijo Si tú me hubieras hecho a mí A mí no me importara Que ahí en cámaras Yo te hubiera pegado A mí no me importa estar en vivo Yo te hubiera pegado Porque yo no me voy a dejar Que hacer eso de nadie En el puesto número 1 Jessly regresa por quinta ocasión Y su DT es entonces Brad La aniquila con sus comentarios Pero Lady Jessly Sin pensarlo dos veces Dice toda la verdad Y enfrenta a su DT De ese entonces Brad Pero miren No es la primera vez Que Jessly discute con un DT Esta discusión Y sus respectivas verdades Ocupan el puesto número 1 Brad contigo No me voy a poner a discutir No me voy a poner a pensar Porque yo ya sabía Que me iba Déjame hablar Reforzarlas tú Porque yo ya sabía Que tú ibas a decir Todo este tipo de cosas Te ibas a defender de esa forma Puedes decir Puedes opinar Lo que tú desees Yo contigo no voy a discutir Pasaron muchas cosas Y es verdad Pero para mí Tú eres mi DT Y no existe más Ahora no entiendo Por qué cuando está pasando esto No te sirvo Pero antes sí me decías Si tú puedes Tú te sacas nada Porque podías Porque pensaba que podías Pero por qué no puedes ahora Por qué no me callas la boca Se encuentra Ivanova En el equipo de estudio Entonces ya no sirvo para ti